Y parecen sillas de hospital. Es como han mezclado el ambiente selvático. Higgins. Higgins es el apellido de nuestro personaje. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Green Hell. O como a mí me gusta llamarlo. La selva mata. Bueno, como podéis apreciar. Ha habido unos cambios interesantes en nuestro campamento. La verdad es que me líé. Me líé a hacer cosas y... Creo que se nota. Bueno, perdona. Que es que tengo el desayuno listo. De hecho, ni siquiera puedo tomármelo entero. Bueno, a la carne de capibara todavía le falta un poquito. Pues simplemente hice dos módulos. Le puse el techo a este bar. Bien. Y conseguí... Bueno. Sí. Crucé media selva para recoger a William. ¿Por qué? Porque no se abandona un compañero. Bueno, hice también... La caja esta. Donde ya he guardado todas las cosas que había embolsado. Esta cama. Hice un montón de cosas. La hoguera. Ya podemos cocinar un montón de cosas al mismo tiempo. Y también hice estos estantes para ir a depositar todos los palos que... Es simple. Cada vez que llevo aquí, deposito lo que llevo encima. Así no me hace falta. Y poco a poco se va acumulando. Cambié esto de sitio. Esto era inútil cuando yo tenía que llenar a mano. Pero una vez que está afuera, se llena con la lluvia. Es mucho menos sacrificio. Hice esta cama con la esperanza de que pudiera descansar bien en ella. Pero no. Descanso igual que en cualquier otro sitio. Quizás porque no hay paredes. Y aquí está mi obra maestra de ingeniería. Y pese a que ahora la veis vacía, aproximadamente captura a un capibara cada 5 minutos. Está rotísima la mecánica. Es decir, la carne entra por aquí y va directa o a la cocina o al secador. Además podéis comprobar que no miento por la cantidad de carne que veis aquí. De hecho, hay veces que no cojo al capibara porque digo, ¿para qué? La carne no va a volver a ser un problema. Por cierto, se pueden hacer... Esto lo puedo llevar ya. Esto también. Vamos a apagar la hoguera. Y nos vamos para Landa 2. Wilson. Te quedas al cargo. Defiende el campamento con tu vida. Y nos vamos. No sé, me estoy olvidando algo. Bueno, seguramente lo que más falta nos haga. Por cierto, yo no puedo activar la trampa pasando. Y se pueden cebarse. Se puede poner... Cositas para que... Me imagino que para que los bichos... Cojan con más facilidad. Pero no lo he visto necesario, la verdad. Estando como está, llama a provisionar de más carne a que soy capaz de consumir. Vale, si no recuerdo mal, el Landa 2 está por esta dirección. Habría que subir este tronco. Pues ya, empezamos bien. Perfecto. Vamos a intentar que no se infecte. Es lo que os decía. Voy de vez en cuando veo algún tronco o algo a la mitad, la cojo simplemente. ¿Qué pasa? Que cuando llevo a la base, como normalmente no me van a hacer falta, las dejo ahí. El día que quiera construir una cosa, pues voy sobradísimo. Creo que no deberíamos estar demasiado lejos de la zona del Gans. Me preocupa que la caída esa nos pueda complicar la partida. Esperemos que no. Pero bueno, todas las partidas se complican de una forma burla. ¿Esta cueva es nueva? ¿Esta cueva es nueva? Me imagino que no. Que habremos estado ya aquí. ¿Por qué no puedo salir por aquí? Vale, pues algo por otro lado. Curioso, no la ha marcado en el mapa y no recordaba haber estado en esa cueva. Bueno, el camino se está complicando un poco. ¿Otra vez voy a tener que deslizarme? Vale, me parece que por aquí va joven. Tengo la sensación de que los cerdos me persiguen por la selva. Vale, creo que ya estoy viendo dónde es. Lo único que necesitamos es realmente una vez que te has hecho el campamento, que más o menos me he hecho yo. Y es pesadito de hacer, pero tampoco se tarda una barbaridad. Yo creo que prácticamente no necesitas... Lo único que necesitas de vez en cuando es recoger fruta, pero nada más. Vale, ahora sí creo que estamos en la dirección correcta. Lo estoy viendo. Lo único que me queda por hacer, que creo que sí puede ser útil, poder con los cerdos, que sí creo que puede ser útil, es el... El este vale lo que es para el agua. Sobre todo para poder llenar la cantimplora, sin tener que... Vale, ya estamos. Vale, ya estamos. Es exactamente igual que la que había en el campamento donde yo me he establecido ahora. Exactamente lo mismo. Pues yo creo que va a haber que hacer ayahuasca. Vamos a ver qué hay aquí. Hoja de molinera que nos vale para hacer vendaje. Vale, yo creo que va a haber que recoger el... Cuchillo. Que va a haber que recoger en... Las dos plantas que usamos la otra vez. Una es la roja. Y otra es el... La que crecía en la grande... Es la liana esa enorme. Los árboles enormes, unas lianas especiales que se llamaban... No, no me acuerdo del nombre. Pero vamos, crecían los árboles muy, muy grandes. Vale, cuando abramos la ayahuasca se va a abrir esta puerta. Vale, te hemos hecha la hoguera. Ahí he encontrado una de las plantas que necesitamos. Pero no encuentro por ninguna parte la que crecían los árboles grandes. Voy a tirar en dirección del campamento. Y voy a buscar árboles más grandes a ver si por ahí pudieran estar. Bueno, pues efectivamente. Que tengo que volver al campamento y cogerla ahí. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos todo y ya sí podemos encender el fuego. No sé si los diseñadores lo han hecho a propósito. La verdad es que no me gustaría. Pero me hubiera gustado que estuvieran aquí todos los materiales. No tenés que ir a Quintarán puñetas por él. Y ahora se pone a llover. Vamos. No sé si estoy preparado para otro viaje psicotrópico. No sé si estoy preparado para otro viaje psicotrópico. Míralo, el mismo cabrón que otra vez. Ven aquí. Quiero hablar con tu madre. Menos mal que no soy epiléptico. Si no, ahora mismo tendríamos un problema... Un problema serio. Ay, se te pillara. Dios. Hostia. Uf. Me creí que me caí al vacío. No son los colores suficientemente brillantes ya en la selva de por sí de los animales y de los pájaros para tener este viaje a voz. Hemos sido engañados. Maldito mocoso. Vale, al fondo hay una puerta que no es demasiado selvática. Vamos a explorar. Ay, se puede pillar a ese niño. Y parece en silla de hospital. Es como han mezclado el ambiente selvático. Higgins. Higgins es el apellido de nuestro personaje. ¿Era necesario ponerse el foco? No he tomado nunca el SD, pero... Si alguien sabe si el efecto es parecido a esto, que me lo comente. No lo tomaría jamás. ¿Esto es mi oficina? Pues será tu oficina. La osta es una planta herbácea de hojas verdes en forma de corazón y pequeñas flores colgantes que pueden ser blancas o violentas o violentas o violetas. Vale, no lo voy a leer entero. No está hablando de una de las plantas y no está diciendo pues que es antifúngica, antiviral. Lo siento, pero no. Si alguien quiere leerlo, por favor que pause el video. Entre muchos tesoros del Amazonas, la seta merece una mención especial. Son una importante fuente de nutrición para animales y personas. Vale, pues ahora nos habla de la seta y nos dice que son antiparasitaria. Cosa que en realidad sabíamos. ¿Listo? Voy a intentar pensar qué está pasando aquí antes de seguir. Aquí da la sensación de que él estaba escribiendo su libro de asero. Y es como que las hojas salen de sus pensamientos todo lo que él escribió sobre asero. ¿Hemos leído esta? ¿Esta también? Vamos a seguir con esta. Y capítulo 3 de rituales. Los rituales religiosos a ceremonias curativas de Atribuyabahuaca no son nada sin ese brebajo alucinógeno llamado Ayahuasca. Es que nos está repitiendo continuamente cosas que ya sabemos. Que nos cuenta que la ayahuasca es alucinógena y estamos en mitad de una alucinación de ayahuasca de tres pares de cojones. No entiendo por qué leitera tanto la misma información. Vamos a ver si esta es diferente. Para el capítulo sobre medicina natural. Los hongos hallados en las cuevas de la selva se pueden encontrar. Los hongos que emplean los indígenas en los rituales se encuentran en los oscuros pasillos de las cuevas y tienen los siguientes propiedades. Estudia un poco la especie de hongo. Le gusta el clima oscuro y frío de las cuevas. No crecen fuera del Amazonas. ¿Su efecto? ¿Debería escribir acerca de esto? Pendiente. ¿Una distribución? ¿Características? ¿Cómo lo consumen los indígenas? ¿Efecto en la gente? Hablar más de este tema con Mia. ¿Qué tal esta presentación? Una especie completamente nueva. Tiene nombre. Pendiente. Investigar. Comparación. Vale. Este hongo es un hongo. En las cuevas yo no recuerdo haber recogido nunca un hongo. Quizás interesante. Además tiene dudas de si publicaron o no las conclusiones. Pues no hay mucho más que ver. Este sobre nos apareció. ¿Veis el sobre ese que está envuelto? Nos apareció en el primer recuerdo que era el regalo que Mia le iba a entregar al jefe o al chamán de la tribu. Y que nos permitía como tocarlo pero no podíamos tocarlo. Cuando íbamos a estirar la mano desaparecí. Vale. Esto parece un almacén. No consigo que enfoque. El libro fue bastante bueno. Es posible que él escribiera el libro, lo mandara a imprimir y se chupara a todos estos ejemplares que jamás se vendieron. Que a la gente no interesara el libro de este hombre sobre armazones. No se va a aplicar el primero que le pasa. 1280 podría ser un código. 1280 latitud y altitud que podamos usar en la selva. 1280. Yo creo que no. Los espíritus del Amazonas. Vamos a leer esto. James Higgins. Los espíritus del Amazonas. No aporta demasiado. ¿Será el mismo? No, estamos viendo el Durst. Un viaje al corazón de la selva. En su último libro, el Dr. James Higgins lleva a los lectores a un viaje fascinante a las selvas tropicales de Sudamérica. Lejos del progreso tecnológico, la medicina moderna y la comodidad de la civilización, encontró a la tribu perdiada de Oyabahuaca. Aunque su población primitiva vive exactamente como hacían sus antepasados hace cientos de años, sus miembros gozan de muy buena salud y forma física, y presentan una alta inmunidad a todo tipo de enfermedades. Descubre las fascinantes culturas indígenas. Aislados del mundo, los Yabahuacas crearon una cultura propia y única, en la que las duras condiciones de la vida en las selvas se entrelazaban con una profunda espiritualidad. Conoce sus inusuales costumbres y estructuras sociales. Lee sobre los meanjares locales y sorpréndete con las leyendas transmitidas generación tras generación. Descubre los secretos que averiguan los indígenas a través de sus antepasados fallecidos durante un ritual que no se practica en ningún otro lugar del mundo. ¿Podríais poner alguna coma? Una lección de supervivencia. ¿El hombre moderno puede dejar atrás las comodidades de la civilización y empezar a vivir en armonía con la naturaleza? Aprende a sobrevivir en condiciones extremas. ¿Qué comer? ¿Qué evitar? ¿Cómo tratar la mordura de serpiente? ¿Cómo evitar enfermedades? Descubre tus instintos primarios y sigue la pista de los Yabahuacas. ¿Quién sabe dónde te llevará este viaje? ¿Una carta? Vale, esto es una factura que no he pagado. Solicito de pago. Debido al impago de la cantidad de 70.000 dólares que debe por el préstamo que obtuvo, solicito que abone la cantidad mencionada en un plazo de 30 días desde la agreciación de esta petición. Si el importe pendiente no se abona durante el plazo establecido, se cobrarán intereses y el caso se presentará ante el tribunal. También se cobrarán los costes de procedimientos judiciales. Atentamente. Mike Himach. ¿Michael? ¿Es posible que se endeudara este hombre escribiendo este libro? ¿Se autopublicó él el libro y se quedó sin blanca con las copias? No lo sé. Bueno, aquí hay una factura. Es de un hospital. Paciente Mia Higgins. Seguro principal. GPS Health Insurance. Seguro adicional. Ninguno. Factura por instancia hospital y tratamiento. Farmacia. 12.120. Habitación de servicio. 31.000 dólares. Material médico y quirúrgico. 28.000. Pruebas. 11.000. Radiología. 15.000. Sala de recuperación. 2.500. Endoscopia. 22.000. ¿TAC? ¿Le estaban tratando de un tumor? 200.000 dólares. Vale, ya sabemos cómo se endeudó. Se endeudó con la enfermedad de Mia. Estimado Dr. Higgins. Pues, puesto que no he recibido ninguna respuesta de su parte a mi carta anterior, me he tomado la libertad de volver a escribirle. Como mencionaba en mi carta anterior, en Nomulu Corp, estamos interesados en varias de las hipótesis propuestas en su libro. Concretamente, sugiere que los indígenas tienen acceso a sustancias medicinales excepcionalmente eficaces. Pero, por desgracia, no comparte ningún detalle. Si nos facilitase información concreta, Homulu Corp accedería a invertir una cantidad sustancial de dinero para estudiar dichas sustancias. Entiendo que pueda dudar acerca de esta colaboración, pero piensa en la cantidad de gente a la que podría ayudar su descubrimiento. Con su ayuda, podemos salvar a pacientes que no tienen posibilidad de sobrevivir en la actualidad. Usted mismo se encuentra en una situación delicada, por lo que entenderá que merece la pena intentar encontrar nuevas soluciones. Podemos ayudarnos mutuamente y salvar muchas vidas. En nombre de Homulu Corp, me gustaría proponerle una reunión a poder ser en la oficina central de nuestra empresa. Si decide hablar con nosotros sobre este tema, la empresa cubrirá los gastos del viaje. Creo que todos podríamos sacar provecho. ¿Directos de general? Vale. Ellos solo se preocupan por ellos mismos hasta que la tragedia se caiga. La gente solo no se preocupa. No fue nada diferente esta vez. No hay nadie que les interese. Si fuera algo de dinero para ser hecho. Vale. Esto es el paquete que os decía antes. El paquete de soldado que mía le intentaba dar al jefe. Vuelvo a aparecer este paquete. Va a ser importante. ¿Nos queda algo por leer? Nos queda esta notita. Notita los cojones. Doctor Higgins, he leído su libro y me mortifica decir que ningún científico de ese respeto describiría algo así. Quedan muy pocas comunidades en el mundo que se desarrollen lejos de las llamadas ventajas, de la tecnología, que vivan en armonía con la naturaleza y siguen las viejas tradiciones. Están en su derecho de seguir su propio camino. Por su culpa, están en su derecho de seguir su propio camino. Por su culpa, los yagawak han perdido esa oportunidad. Ahora los bombardarán científicos, periodistas o empresas que busquen beneficio económico. Su cultura quedará contaminada y no podemos estimar hasta que pronto se perturbará su trayectoria natural de desarrollo y su forma de vida. Tengo muy claro que no siente ningún respeto por su cultura excepcional y que eso se aprovecha los yagawak por ganar fama y fortuna. Y lo que es peor, está animando a otros a hacer lo mismo. La tibu está convirtiéndose en algo a medio camino entre la curiosidad natural y la última moda en medicina moderna. Me parece repulsivo, debería darle vergüenza a lo que ha hecho esa gente. Las próximas expediciones y perturbaciones harán más mal que mí a la tribu. Se lo advierto, deja a la tribu yagawaka en paz o sufrirá las consecuencias. Sin ganas de saludarle, Agnes de la Browse Kicks. Mucha información para tan poco tiempo. Vale, este hombre necesitaba dinero. El libro no vendía una puta mierda. Estaban incluso reclamándole una factura. La única persona que parece que se interesó por el libro fue una empresa farmacéutica. Malvada, seguramente. Y este hombre, pues con la enfermedad de su mujer y todo ello, aceptó la oferta. Esta carta, pues sea de un compañero del gremio científico también. Que le sienta mal que la tribu sea, pasa a ser de dominio público y asediada por la empresa. En el 1280 no tengo ni idea de lo que es. Bastante esfuerzo hago. Siempre pienso que no se debe hacer esto en los juegos. No, 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 no. No se debe hacer esto en los juegos, por favor. Si algún día soy millonario y famoso y diseñáis juegos, no pongáis toda la puta información del juego en una zona concreta que abarque 10 minutos de gameplay. No lo hagáis. Desbordáis al jugador de información, lo agotáis y no se va a enterar de la historia. Bueno, seguiremos. A mí ya la dejo para el final porque igual la toque estoy seguro de que va a desaparecer esta escena. ¿Esto no está en inglés? Un libro mediocre solo para entusiastas. Aquí llega uno de los grandes desafíos de la medicina, como garantizar que las sociedades que están envejeciendo sigan gozando de buena salud. Cada vez vivimos más años, pero cuantos más mayores somos, más vulnerables nos vemos a diversas enfermedades y dolencias. En su libro, los espíritus del Amazonas, J. Higgins intenta seducir a los lectores con una historia sobre indígenas que supuestamente nunca enferman. Sin embargo, las personas que han comprado el libro con la esperanza de encontrar la receta de un remedio mágico se han llevado una amarga decepción. Vale, esto es una mala crítica literaria. Quizá por culpa de esta mala crítica literaria a esta persona el libro vendió un carajo. Quizá escribir sobre Amazonas no tiene... Vale, este es el historial médico de MIA. Esto sí es interesante. Paciente MIA Higgins, diagnóstico. Tumor maligno del pulmón en el pulmón izquierdo. Cambio metastásico en el pulmón derecho. Cambio metastásico en los ganglios linfáticos ubicados cerca de la bifurcación de la terapia. Enfermedad subyacente y complicaciones. Tops y hemoptisis. Lesiones. Vale, parece que le dieron una quimioterapia. Que le hicieron quimioterapia. Pero al final el tratamiento se fue a tratamiento paliativo. Es decir, ayudarle a morir sin dolor. Y estaba... MIA estaba desahuciada. Lo sabíamos, pero no nos acordábamos. Ahora yo no me acuerdo ya después de tus huesos. Yo no me acuerdo ni de dónde estaba. Nosotros hemos empezado en el centro y hemos acabado aquí. Esto representa la habitación del hospital. Pero... MIA, yo... Yo tomé otra dosa de ayahuasca, y... Pero ¿por qué no me dijiste que estaba enfermo? Jake... ¿Eso es por eso que estuvimos aquí? ¿Yabuaca tiene una remédia y nos vamos a conseguirlo para ti? Si solo fuera tan sencillo... No... 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 vale se ha abierto esa puerta acabamos de pasar aquí es donde empezamos a perseguir el niño en esa alucinación trepidante a través de de luz y de color es que es tan sencillo tío que no sé no puedo dejar escapar esa carne vale si os fijáis estos troncos y antes no eran tronco eran loca levit limitando sobre el vacío y aquí es donde nos caemos bueno ya la segunda vale ha vencido qué susto me ha pegado el latón de campo qué tirón acaba de pegarle el juego vale esta zona parece enorme hay algo aquí atrás no no quiero alejarme de la pared porque si me alejo de la pared me pierdo pero y aquí está la planta esa por todas partes aquí tenemos todo para hacer la infusión y antes tengo que regresar el campamento a cogerlo las mismas plantas que cojones a veces el juego es de verdad lo digo vale ese sonido que a veces confundo una serpiente a una serpiente es la araña que le pone ese sonido para que destaque esta zona de la selva creo que se llama tundera esta zona enorme realmente no sé cómo me voy a enfrentar a este nuevo paraje no sé si debería ir al bueno podemos mirar el mapa 35 28 5 y estamos fuera estamos aquí lo que hace los cojones me cuesta orientarme con el mapa pues no sé no sé cómo espera esta gente valen sanguijuelas no no sé cómo espera esta gente que morientes en un mapa habrá que empezar a mirar el musgo en qué dirección crece pero esto desde lo interesante pero no estaba preparado para esto no imaginaba que me va a tener que enfrentar a una zona tan amplia acabo de escuchar en un sonido en me ha puesto hace una especie de rugido lejano si apareciera el jaguar ahora sería nuestra perdición de hecho aparezca como aparezca el jaguar en nuestra perdición hay una estructura vale eso parece una especie de puente pero no hay forma me acuerdo una época en la que necesitaba pájaro y nunca encontró un pájaro y ahora lo encuentro centenares de pájaros bien todos los pájaros del mundo a comer a don morir a mis pies y suerte estamos teniendo bastante deprisa y no nos hemos encontrado una serpiente no hemos encontrado uno la que tengo que volver a bajar por ahí no voy a poder tirar no debería haberme metido por aquí ha sido una temeridad por mi parte si es que no respeto la selva estoy viendo la estructura bastante interesante que es ese puente vertical tiene una pinta muy de ser algo vale una cueva la cueva nos va a decir donde estamos este sitio es enorme toda la sensación que no la ha marcado el mapa yo creo que esto no es por donde nosotros hemos entrado donde coño estoy madre a moriremos no puedo explorar esto de día creo que va a ser difícil pero ahora que estamos a atardecer es imposible explorar eso necesito llegar a algún tipo de campamento construcción corte inglés vamos a tener una papa con no haber encontrado ningún animal peligroso tremenda pero tremenda no tengo muy claro que hacer voy a mirar el mapa pero no va a valer prácticamente de nada vamos a comer la carne algo es algo bueno la verdad es que nos ha dado bastante energía vale estamos aquí prácticamente hemos salido de esta zona vale aquí hay otra cueva más como siempre no se ve un carajo vale yo todavía veo un poco pero me preocupa que vosotros no estáis viendo nada mucho menos mal que no hemos alimentado super bien y estamos aguantando lo más grande porque el paseito que nos estamos dando a la luta de la luna tremendo joder dale una vale pero me ha dejado más muerto que pues no he podido guardar no podía hacer nada tendré que repetir toda esa parte que como ya es lo que tengo que hacer y dar rápido guardamos salimos y nos vemos en el siguiente vamos a ver d vamos a ver